A Olivia y Rangel los une el amor por la historia de uno de los hombres más inmensos que ha conocido la humanidad en la última centuria. Justo en el Vedado Habanero se erige la instalación donde trabajan y que atesora la vida y obra de un líder que ha devenido país. Pues yo soy fundadora de aquí el centro, ya cuando se inauguró el centro ya comencé todo el proceso de trabajo, todo el estudio de lo que tiene que ver con Fidel Castro. Mi experiencia acá ha sido de regocijo, de un intercambio constante, de una retroalimentación infinita diría yo, porque acá se puede conversar desde con una persona que vio de pasada solamente a Fidel Castro hasta con una persona que compartió un día a día junto a él. Desde que abriera sus puertas en noviembre del pasado año, el centro Fidel Castro Ruz ha recibido a más de 51.000 personas de diversas latitudes. Con el ameno intercambio también llegan anécdotas que marcan el buen hacer de estos dos jóvenes. Llegó un niño que es de la provincia de Pinar del Río y estábamos en una de nuestras salas, la sala guerrillero, que se encuentra en la planta alta. Y el muchacho cuando estábamos explicando todo lo que tenía que ver con el granma, el muchacho se para al lado y me dice yo quiero ser como Fidel, ¿cómo tengo que hacer para ser como Fidel? Y fue algo muy gracioso porque el niño era bastante activo y sobre todo es que bueno que los niños vengan sobre todo a trabajar con la vida del comandante en jefe y quieran también ser un ejemplo como ellos. Una persona creo que de la provincia de Las Tunas, si mal no recuerdo, lloraba en el apartado de la educación porque decía los cubanos nacemos con dos pies, dos brazos y con educación gratuita. Por eso debemos darle un valor impreso, un valor verdaderamente digno de admirar, un valor altísimo por lo que impera lo que significa la educación porque sin educación no hay revolución. Un recorrido por nueve salas, perfectamente diseñadas, revelan la vida del guía indiscutible de la revolución cubana. Porque no solamente mostramos al Fidel líder, también mostramos al Fidel humano, mostramos al Fidel solidario, mostramos al Fidel con el pueblo, que es como tal lo que se muestra aquí en el centro. Cada sala acá es como una pequeña aula, cada sala acá es como una especie de acertijo porque Fidel es como un océano de información. Entre pantallas interactivas y un público ávido de conocimientos transcurren los días de Olivia y Rangel, dos profesores universitarios que cumplen con una de las misiones más sagradas de estos tiempos, difundir el pensamiento de Fidel Castro Ruz. Lizaña Hidalgo, Cubavisión Internacional.